Cuando vine aquí he podido comprobar que los sueños al fin se pueden realizar Por eso pude darme cuenta al llegar a este momento Que quiero compartir mi mensaje, expresar lo que yo siento Ponle ganas, ponle fe, ponle amor todo tu ser Ponle fuerza y corazón, nunca pierdas la ilusión Pon tu esfuerzo, ponle paz y no desmayes jamás Y al final del túnel siempre queda una luz después de la oscuridad Si tienes talento, demuéstralo ya Y puede ser que tal vez en tu alegre caminar No tengas que caer y volverte a levantar Algunas veces te sorprenderá la tristeza y el dolor Pero tus sueños nunca morirán Siempre lucha con valor Ponle ganas, ponle fe, ponle amor todo tu ser Ponle fuerza y corazón, nunca pierdas la ilusión Pon tu esfuerzo, ponle paz y no desmayes jamás Y al final del túnel siempre queda una luz después de la oscuridad Si tienes talento, demuéstralo ya New York, Madrid, LA, Tokio, Ecuador, Quito, Guayaquil ¡Demuéstralo ya! Ponle ganas, ponle fe, ponle amor todo tu ser Ponle fuerza y corazón, nunca pierdas la ilusión Pon tu esfuerzo, ponle paz y no desmayes jamás Y al final del túnel siempre queda una luz después de la oscuridad Si tienes talento, si tienes talento, si tienes talento Demuéstralo ya ¡Absolta! ¡Vamos, vamos, vamos! Gracias por ver el video.